Nosotros sabemos que son testimonios duros, pero son muy necesarios. Y todas las pruebas que está a parte presente, lo que van a hacer es situarles en esa noche del 4 de julio de 2016, madrugada del 5 de julio de 2016, una noche en la que, con absoluto desprecio hacia la vida de Manuela y hacia la dignidad de Manuela, Eugenio mató a Manuela y antes de matarla la violó, la agredió sexualmente. El caso es que Manuela salió engañada de su casa, salió engañada para entrar en la casa de Eugenio, de la que ya no volvió a salir. Y lo de los móviles tampoco me lo invento yo. Lo de los móviles hay unos agentes de la unidad central operativa de la Guardia Civil que hicieron lo que se llaman repositorios remotos, quédense con estas dos palabras, repositorios remotos, que es el estudio de dónde estaba el móvil del acusado esa noche. Él dijo, y lo van a poder ver en la reconstrucción de hechos que llevaba el móvil encima, es mentira. Dejó el móvil en su casa de la calle Sevilla porque el crimen fue planeado. Sabía lo que iba a hacer esa noche, miente, no lo llevaba encima. Lo dejó en su casa de la calle Sevilla, no se lo quiso llevar a la calle Cerezo, no se lo quiso llevar a la finca donde enterró a Manuela porque quería buscar a una coartada. Pero no solo eso, es que a la mañana siguiente, cuando ya tenía enterrada a Manuela, se fue a un bar. Se fue a un bar por la mañana, para que lo vieran, entendemos, para generar una coartada.